Seguimos con más información, una nueva muerte violenta se registró en la parroquia José Luis Tamayo del Cantón Salinas en Santa Elena. Dos sujetos en moto asesinaron con varios disparos a un ciudadano de 29 años. 17 indicios balísticos fueron encontrados en el suelo. Varios de ellos terminaron con la vida de Ariel Miranda Mendoza de 29 años, quien fue acribillado la tarde de este lunes en el centro de la parroquia José Luis Tamayo del Cantón Salinas. Según las primeras investigaciones, la víctima caminaba solo por este sector, cuando dos sujetos en una motocicleta lo asesinaron. Presumiblemente son dos ciudadanos en una motocicleta quienes proceden a abrir fuego en contra de la humanidad del hoyo exiso, que es una persona de sexo masculino de 29 años de edad. Gran cantidad de personas se aglomeraron para observar lo ocurrido, muchas de estas sorprendidas por el asesinato. Tal vez, ha de ser un ajuste de cuenta, mire usted cuántas balas le han dado al pobre chico. Decimos porque para robarle no creo que sean tantas balas. Es algo sorprendente, algo sorprendente que esté pasando esto aquí en nuestra parroquia José Luis Tamayo. Primer muerto aquí en José Luis Tamayo. El fallecido habitaba en esta parroquia. Hasta el cierre de esta nota, la policía investiga si la víctima tenía antecedentes. Las unidades de criminalística, las unidades de investigación y de inteligencia, pues están realizando ya las respectivas explotaciones de los medios tecnológicos existentes en el lugar para poder determinar los posibles causantes del hecho. Agentes de la DINASET realizaron las pericias con las que se dará inicio a una nueva investigación en este caso de sicariato. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, como venimos repitiendo durante estos últimos meses, estos últimos días, no solamente el problema del incuencial o del posible sicariato es solamente en la zona 8, es en todo el país, en todo el Ecuador. Ahora se registra en un lugar, en un sector donde prácticamente nunca había pasado esto, tal como lo dicen acá los testigos, en José Luis Tamayo, en el cantón Salinas y causa alarma, causa estupor, causa zozobra y sobre todo que el miedo, ¿no? Porque esto es lo que pasa, que te invade el miedo, que tú no estás seguro en ninguna parte, dentro de tu casa, fuera de tu casa, te vas a la playa, te vas por acá, te vas por un lado, no lo sabes. Entonces, estamos totalmente a merced de la delincuencia. Parroquias y cantones que uno optaba hasta a veces por ir a vacacionar, ir a visitar a la familia como si hubo Bolívar. Hablamos de Chone, hablamos de Calceta, ahora este cantón que pertenece a la provincia de Santa Elena. O sea, es terrible la situación. Ni en los lugares chiquitos, donde hay gente trabajadora, gente que se dedica al comercio, a las actividades turísticas, uno puede andar con tranquilidad. Es una situación, mira, toda la gente está alarmada, toda la gente está asustada, eso es lo que se vive, el miedo. Y esa sensación de que están bajando los índices delincuenciales todavía no se ven. Esperemos que sea así.